Betty N.I. debuta por La Puerta Grande. La telenovela protagonizada por Elifer Torres y Eric Elias se convirtió en su estreno en el programa más visto de la cadena y superó a su competencia, Mi marido tiene más familia, en adultos 18, 49. No lo tenía nada fácil, pero Elifer Torres logró convencer al público en su debut como protagonista de Betty N.I., la nueva versión de la exitosa telenovela colombiana Yo soy Betty la Fea, 1999, que Telemundo estrenó el pasado miércoles 6 de febrero por La Puerta Grande. El primer capítulo de la ficción que también encabeza el galán mexicano Eric Elias se convirtió en el programa más visto de la cadena de habla hispana tras promediar 1,3 millones de televidentes totales, según datos de Produ. Top 3 Telemundo. 1. Betty N.I. 1,3 millones 2. Exatlón. 1,1 millones 3. El Barón. 816.000. La serie, además, fue el espacio líder de su franja horaria entre adultos de 18, 49 años con 637.000 televidentes, superando a su competidor más directo, Mi marido tiene más familia, Univision, que se edujo a 596.000. De 18, 49. 1. Betty N.I. 637.000 televidentes 2. Mi marido tiene más familia. 596.000 televidentes. En televidentes totales, sin embargo, fue la comedia romántica protagonizada por Ará de la Torre, Susana González, Gabriel Soto y un gran elenco la que se impuso con comodidad al estreno de Betty N.I. 1. Mi marido tiene más familia. 1,5 millones 2. Betty N.I. 1,3 millones. Una vez más Univision consiguió hacerse con el control de las franjas horarias estelares, logrando posicionar todas sus ficciones entre lo más visto del día. Top 3. 1. La Rosa de Guadalupe. 1,9 millones 2. Jesús. 1,6 millones. 3. Mi marido tiene más familia. 1,5 millones. Betty N.I. Narra la historia de Beatriz Aurora Rincón Lozano, Torres, una joven mexicana muy inteligente y capaz que vive en la ciudad de Nueva York e irá tras sus sueños venciendo prejuicios en un mundo donde la imagen lo es todo. Después de sufrir seis meses de rechazos en todos los trabajos a los que aplica debido a su apariencia física, Betty decide aceptar un empleo muy por debajo de sus capacidades. Así, después de ingresar a la sofisticada compañía de moda V&M Fashion, se convierte en la secretaría personal del presidente de la empresa. Aunque es ridiculizada y humillada a diario por carecer completamente de estilo, Betty está más que dispuesta a no dejarse vencer en esta despiadada guerra de las apariencias. Betty N.I. se transmite de lunes a viernes a las 9 pm, hora del este, por Telemundo. Funciona Mat compiled a la madre en carta de Alejandraca del crédito pero Ricky하신 un estudio public supposed responsibilities que muestra el país con unrogenado de los que Hit & Discord.